¡Suscríbete al canal! ¡Nada! Por cierto, tengo que comer ¡Estoy viendo algo así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Entiendo Bueno Chicos... ah por fin Ok Um... Pondré esto aquí En serio yo tuve todo esto Es por esto Oh my god Que problema eh Y todo eso, lo peor de todo es que se ve tan sólido No, no ¿Por qué? Ay, Dios mío Chicos, voy a parar Porque voy a ir a buscarlos de nuevo Así que perdónenme, pero venga Ahora, chicos, pues Estamos aquí de nuevo Se me hizo todo un problema Como pueden ver, algo me falta No estoy seguro si es de verdad que me falta algo Porque la última vez creo Que esto estaba vacío Y por si se lo preguntan Yo no edito mis videos Ok, pues bueno Ya vayamos, vamos a seguir Ese lugar ahí fue Me dio unas ganas de romperlo Pero bueno Yo les estaba diciendo que yo quería seguir por aquí Déjame subir Por acá Porque, uy, dame Ah, no, ese fue la lava Yo lo que quería encontrar era cosa Voy a bajar por acá Porque tampoco me voy a tirar hacia donde está la cosa Para morirme de nuevo Eso yo creo que tienen 8 Si yo no me recuerdo mal La verdad es que todavía no han añadido nada En las 9.0 nada más Han añadido Pues Cosa Han añadido Han añadido los skins de cosas que les he dicho Oh, perdón Ya voy a quitar volar Porque es que me molesta No quiero volar Así Te espero Entonces era esa comida que me faltaba No, yo creo Algo así Algo así A donde hayan cosas Sí Porque Si yo no me recuerdo mal Una vez yo A una aldea también Eso Eso quiero encontrar Una aldea Es lo más importante Ahora que me Que quiero Porque así La verdad es que no sé Para que la quiero Porque ya se me ha olvidado De concentrarme en esas cosas Ya se me ha olvidado La quería en la aldea Para No, no, no Mierda Tramposos Dios mío Oh, allá hay un Allá hay cosas Ahora que me recuerdo Yo no entiendo eso Porque los zombies niños No se queman Es como que Están haciendo trampas Tramposos No tengo de esa Ay, me falta más hilo De toda clase de lana Quiero porque Hay un logro Que es Obtener Seis clases de lanas Bueno La lana pura O sea Obtener las Las lanas La lana normal O sea Así Lana roja La roja normal Así no No roja reluciente Ni nada así Me refiero a la roja roja Por ahí Por ahí hay un cosa Pero está abajo Están abajo ellos Miren 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 Oh my god Oh, allí hay Allí hay Esperen Lo tengo el pico Sí lo tengo Qué bueno Ya me está Ya me Ya como que me estaba Me estaba quillando Bueno, no quillando Me estaba enojando Es lo mismo Pero Una forma se dice mal Digo Una forma se dice cruel Y otra Se dice Tranquilo Cinco minutos Oh dios Mío Ahí Voy a ver un video Así para ver si Cuáles son las nuevas Reglas de youtube Para ver si Es más Voy a hacer un video Así No lo Voy a Hacer lo que pase De los De los minutos Que faltan O sea Que pase más de 15 minutos Para ver si puedo Porque hay nuevas Reglas de youtube Entonces Si Esas reglas Incluyen Que los Que los Cosas Los Ay Ustedes saben Los Videos Pueden pasar A más de 15 minutos Aunque yo no lo creo Pero bueno Hay que Hay que intentarlo Porque de verdad Me gustaría Saber eso Uy Se acabó Qué bueno Espera Yo tengo otro Ahí está el otro Ok El otro se ha ido A una mejor Y bonita Necesito comer Pero a la vez Quiero encontrar Un cosa La Arena Roja El problema El problema También es Tener que matar Es matar A estos Es un problema Cómo se mueven Y de tan chiquito Que son Problemas O qué es Está bien Está bien Ya quédate Tranquilo Siete minutos Pasa bien rápido Los minutos Ay mi madre Yo quiero encontrar Ah no Yo pensaba Que aquello era cosa Que eran sandías Pero las sandías No aparecen en esas cosas Ajá Por allá Es por donde Uy Por allá Es por donde Aparecen las sandías En medio del desierto Con mucha agua Bueno De un desierto Con mucha agua No es de la roja Uy Pero de verdad Les Les recomiendo eso Que encuentren Que se encuentran De la roja Pónganse a picar De las cosas Porque Es muy difícil Encontrar La Era Una piedra Pero con tinte Oh my god Ya no sé Pero ya no estoy viendo La vida de las cosas Y eso no me agrada En lo absoluto Dame coger un poquito De estos Cuanto espacio tengo Que creen No soy estúpido Sé que hacer Yo simplemente lo pongo Porque así crece más En vez de botarlo Y así En su tiempo Será mucho mejor Mira Por estos lugares Es por donde Puede aparecer Déjame Coger mi arma Ponerlo de día Es que siempre me equivoco Siempre Ponerlo de día No quiero ir Por la noche Porque como que Uy Van por estos lados Porque me acorralan Fácilmente Uy Me di duro Aunque esta no es la clase En las que Rápidamente se encuentran ¿No? Oh mira Para allá hay más Para allá hay más arena Estoy ando hacia el sur Guau Genial Enten Por allá hay una área Así que está limpia Y bonita Oh si está Si lo está Si lo está Si lo está Si lo está Ven acá Oh my god Ok Espera que había por allá Me enseguida un lobo Ay no me diga Que tendré que entrar Hacia otra Oh god Lo que quiero encontrar Es de la arena Roja Miren Se las voy a mostrar No Porque si no verían nada Miren Esa arena Esa arena es Voy a añadir Un solo de arena De esta Miren Perdón porque no quiero Que se caiga Esta arena Cuando hay muchas Apiladas de estas Por abajo Se encuentra Déjenme ver Se encuentra Un cosa así Que es como Cosas tintadas Déjenme ver Que Que es esto Arcilla Esto Esto que es muy difícil De encontrar Arcilla Oh my god Miren todo lo que hay aquí Oh dios Aquí pondré la espada Cosa Pero de verdad Hay muchas Espera Ya yo pensaba Que estaban Aquí Y eso ya no me agradaría Nada Tengo cinco De cosas Me ayudaría Mucho Si Por allá veo Veo cosas Sé que no lo es Porque siempre están Apiladas Y hay muchas Lo peor de todo Es que es un lío De encontrar Tengo tanto lag Y no quiero No quiero tan rápido Por el lag Porque si Si me caigo en eso Se me va todo Todo Ay no, 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 no ¿Por qué yo estoy entrando En una cueva? Quiero irme Encontrar algo Para poner el cosa El Waypoint Ahí mismo Y Así no tener tantos problemas Teniendo lo que buscar Así cuando lo encuentre Digo Tener que seguir buscando Este video Se va a acabar Al Trece Bueno Así que Eso lo Es más Lo voy a acabar ahora Así que Ay Nos vemos en el siguiente capítulo